Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo Obregón y este es un pequeño tutorial que vamos a realizar con la luz del Skylight y con el motor de renda del ScanLineo. Vamos a crear un pequeño escenario, yo tengo uno ya hecho, pueden crear con un plano, un box, una tetera, una esfera y un cilindro, agruparlos solamente como prueba y vamos a comenzar. Primero vamos a cerciorarnos que en el RenderC2 tengamos el motor de render indicado, vamos a seleccionar el ScanLineo o ScanLineo. Vamos al panel de comandos, vamos a la sección de crear luces, escogemos el ScanLineo. Y después vamos a enfocar bien nuestra cámara, nuestro enfoque en la perspectiva. Si quieren ustedes pueden usar una cámara también, como ustedes gusten. Y después vamos al RenderC2, vamos a la sección de iluminación avanzada o Avance Light Lighting. Y desplegamos la pestaña y seleccionamos el Light Lighting. Acá vamos a encontrar varios parámetros, pero antes de explicarles estos parámetros, voy a decirles que para este tipo de iluminación es bueno utilizar el material de RayTrace. Abrimos nuestro panel de materiales, seleccionamos el material de RayTrace. Y lo aplicamos sobre todo en nuestra escena. Un poco blanco, no tanto. Y ahora vamos al RenderC2, y vamos a los parámetros de iluminación avanzada en el Light Lighting. Y vamos a encontrar varios de sus parámetros. Vamos a encontrar el Global Multiplar, que es para aumentar la intensidad de la luz. También vamos a encontrar el RaySamples. Este es para ver detalles de la sombra. Creo que 180 es lo razonable, por así decirlo, para que no demore mucho. El FilterCise es para ver la calidad de la sombra. Y este parámetro, si lo aumentamos a 15, a 30, es lo mejor. Así se va a ver una buena calidad de Render. Pero también te va a demorar el Render. Ese es el detalle, por así decirlo, de aumentar esto. Si aumentamos esto de aquí, la calidad de Render va a salir mucho mejor. No va a salir con esas manchitas negras. Y el RayBees es la orientación de la sombra, por así decirlo. Ya que entre más lo aumentemos, la sombra se va a ir desplazando, se va a ir moviendo. Yo recomiendo dejarlo como está. El cone ángulo es el degradé entre lo oscuro y lo claro. Yo recomiendo dejarlo en 80 o 70. Y aquí podemos mandar un Render para ver cómo va quedando el Render. Pero antes que mande Render, quiero darles una demostración con el FilterCise. El FilterCise vamos a dejarlo en 0.5 y vamos a mandar un Render. Como ustedes se darán cuenta, el Render sale más rápido. Pero el detalle de todo esto es que al salir más rápido, vemos manchitas negras. Si ustedes se dan cuenta, y eso hace que el Render se vea mal. Entonces, si a esto lo aumentamos a 15, y mandamos Render, el Render va a demorar un poquito más. Pero esas manchitas negras que se notaban van a disminuir y el Render se va a ver un poco mejor. Como ustedes se dan cuenta, ahora el Render se ve un poco más limpio, que es lo que queremos. Pero sigue teniendo esas manchitas negras y eso es lo que no queremos. Para eso lo aumentamos a 25, y mandamos de nuevo Render. Al seguir aumentando el FilterCise, el Render va a demorar un poco más. Pero eso es en bien de nuestro Render. Si nuestra calidad de Render sale mejor, mejor se va a ver nuestro trabajo. Ya que vamos a poder demostrar que podemos manejar los parámetros del Render Setup. Y a veces saber manejar esos parámetros hace que el trabajo que se esté haciendo sea más rápido y entre más rápido mejor. Como acá vemos, el Render está demorando un poco más, pero la calidad de Render está cambiando de una manera más visible. Yo creo que en 25 es razonable. Lo podemos poner en 30, pero el Render demoraría un poco más. Ya con 25 demora un minuto y cinco segundos. Digo, un minuto y cinco segundos. Y creo que sí podemos aguantar un minuto de Render. Esto es con razón a los parámetros de iluminación avanzada con el Light Trace. Vamos a hacer algo más para no quedarnos con las ganas de ver un poco más. Y para esto vamos a usar un HDRI, el famoso HDRI, que mucho lo he mencionado. Y vamos a usarlo con... Recuerden para que el HDRI funcione correctamente, siempre tienen que llevarle al panel de comandos como instancia. Hacen clic sobre el material que está dentro de la luz del skylight. Y se lo llevamos en el panel de material, en uno de los slots vacíos. Lo soltamos sobre ahí y nos va a salir este cuadro de diálogo. Le indicamos que va a estar como instancia. Y aquí lo cambiamos en Environment y en Spherical Environment. Y listo. Este es para que la iluminación del HDRI que tiene, los tonos de luz, la fuerza de luz y la profundidad de luz del ambiente que tiene, se refleje en nuestra escena. Mandamos un render. El render va a demorar un poco. Creo que lo mismo que demoró al mandarlo render normal. Pero este de aquí está ambientando según el HDRI. Y aquí está el render. El render ha demorado un minuto y 36 segundos. Y esta es la ambientación según el HDRI que le hemos puesto. Si no queremos que los colores del HDRI se vean tan reflejados en nuestra escena, lo podemos bajar acá en mapas. Yo mayormente, cuando no quiero que se refleje mucho los tonos de luz del HDRI, lo pongo en 25 o 30. Y para hacerlo un poco más interesante, a los dos objetos que tenemos aquí, vamos a ponerle este material con un poco de reflejo. Creo que con 22 es más que suficiente. Creo que con 22 es más que suficiente. La pintura de un cuadro de luz del HDRI tiene un cuadro de luz del HDRI. Y también vamos a presionar la tecla 8. El material del HDRI que le hemos puesto al skylight lo vamos a poner en este casillero vacío y le vamos a dar como instancia. Y mandamos render. Aquí tenemos nuestro render y como vemos está quedando muy bien. El material que tenemos en el fondo podemos ponerlo un poco más blanco. Vamos a entrar al render setup y en la sección de render, en las secciones que tiene, el anti-highline. Y en el filter vamos a ponerle el Mitchell o el Calcum Round, uno de los dos. Vamos a seleccionar el Mitchell Near, que es el mejor. Creo que eso sería todo. Y lanzamos un render un poco más grande. Vamos a seleccionar un poco más grande. Y mandamos render. Como aquí vemos, tenemos el render. Recuerden que esta iluminación es solamente con el skylight. Para poder tener una iluminación correcta, para que pueda tener backlight, phi light y el key light, tenemos que poner las luces indicadas. Pero con este tipo de iluminación, ustedes pueden tener buenos renders. Y como les decía, usando bien los parámetros ustedes pueden realizar buenos trabajos. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Gracias. Hasta la próxima. No se olviden de entrar a mi blog, www.leon7cgi.blogspot.com Y a mi fanpage, www.leon7cgi.blogspot.com Espero que entren y vean mis trabajos. Ahí también subo varias novedades. Y como les digo, gracias. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima.